Hay veces que estamos en un lugar tranquilo como en medio del campo pensando en cualquier cosa y de su pecho se nos ocurre la pregunta sobre por qué oceo es azul. Pero no se nos ocurre ninguna idea que pueda explicar este suceso, entonces en este vídeo vamos a explicar los motivos sobre por qué oceo es azul. Oceo es azul debido a varios motivos, un de él es el sol, debido a que la luz de este, aunque parezca blanca en realidad, está compuesta por todas las cores de arco de abella. Sendo que estas ondas de cores, algunas son de longa duración e otras de curta duración. En sendas de curta duración, as azuis e as de longa duración, as vermelhas. As azuis, debido a que son de corta duración e que espallan se noceo, es el motivo sobre por qué no día vemos oceo de cor azul. Pero al atardecer e amanecer, debido a que tenemos o sol enfrente nosa, cheganos directamente a las ondas de cor vermella e laranja. Entonces es el motivo sobre por qué en los atardeceres e amaneceres vemos oceo de cor vermella. ¡Gracias! ¡Gracias!